¡Suscríbete! A todo, así que a por ello Comenzando con las noticias, como veis Comienza la temporada del simbionte La próxima semana, el 11 de mayo Así que borrad todos los shaders Os recuerdo, borrad todos los shaders Antes del 11 de mayo, antes del mantenimiento De hecho, el 10 de mayo, ¿vale? Aseguraos de ello, no vaya a ser que llegue el mantenimiento Y luego ya no podéis hacer nada con ellos Porque os recuerdo que la próxima temporada Se desbloquean permanentemente, ¿vale? Porque llegará Hada 1 en la torre Con una nueva zona social Un nuevo telar, por así decirlo Que nos permitirá transmutar el equipamiento con síntesis de armadura Ahora, Bungie recientemente Nos dijo que están tomando en cuenta Las críticas de la comunidad a este nuevo sistema Si os lo preguntáis, os lo comenté recientemente En un vídeo, aún falta ver Qué van a hacer, si es que van a aplicar cualquier cambio Pero por ahora nos dijeron eso Que nos están escuchando, ¿vale? Ya veremos Y luego, por otra parte, tendremos el asalto De ocaso, el suplicio De la galería sextante De Belmont Mente trascendente O sea, uno de los peores ocasos Para comenzar la temporada Así que, perfecto A ver, la próxima temporada pinta genial Así que, eso Y luego, las recompensas de valor infamia Se reinician el 11 de mayo también ¿Vale? Con el lanzamiento de la temporada Así que, visitad a Lord Shaxx y el nomada Para haceros con todas las recompensas Incluyendo los engramas de niveles Que también se reiniciarán, ¿vale? Al margen de esto Lo siento Os subí un vídeo explicando al detalle Todo lo que tenéis que hacer Antes de que termine la temporada Para estar bien preparados, ¿vale? Así que, a por ello Y como veis Así es Los cazadores Parece que han ganado Esto es durante este fin de semana ¿Vale? Creo que igual Tienen que hacer recuento Quizás De todos los fines de semana Pero Al mismo tiempo Creo que ya ha terminado Debería haber terminado Así que vamos a ir Directamente A la torre Que es, de hecho Donde se encuentra Chur Y vamos a checar Tanto la ceremonia ¿Vale? A ver si es la final final La ceremonia de cláusula Debería, de hecho Y también Veremos los exóticos de Chur Y enseguida pasamos por el mapa Y las recompensas De las pruebas Este fin de semana Ahora Por algún motivo No se ha grabado ¿Vale? Básicamente Podéis ir a hablar con Zabala Os otorga el emblema Que veis de fondo en pantalla Este de aquí Llamado Focosa Rivalidad Y nos confirma Pues que han ganado Los cazadores Dicen Todo es divertido Hasta que se pierden Las apuestas ¿Vale? Algo así decía Y probablemente Tiene que ver con el lore De los distintivos De Juegos de Guardianes Que os compartí recientemente En el que básicamente Los titanes Cazadores Hechiceros Estaban apostando Todos tenían como sus cositas ¿No? En plan Mostraban sus estereotipos Los cazadores Eran unos chulos Los hechiceros Unos listillos Y los titanes Titanes Dejémoslo ahí ¿Vale? Vamos a liberar A este suscriptor De aquí Shoutout a ¿Cómo es? Adair ¿Vale? Y felicidades A los cazadores Por ganar estos Juegos de Guardianes 2021 Aún no ha aparecido A la estatua Ahora enseguida Actualizaré tanto El juego Como el Reddit Para ver si es que Ya lo han mostrado Ya han actualizado Algo de eso Pero sí Yo me he esperado Algo más Como os dije Al mediodía Tras la pedaza Actualización Esperamos ir quizás A la última ciudad No solo por eso Sino por la escena En la que vimos A los cazadores Celebrando Supongo que No Era simplemente Parte del tráiler También hemos visto Otros tráilers En los que veíamos A guardianes Con armas En la torre Y jamás ocurrió Así que Sería algo similar A eso Pero bueno No ha estado mal ¿Vale? Felicias a los cazadores Y como os digo Aún así Espero algo similar A un evento Final de temporada Que comience La próxima Porque sabéis Que la próxima temporada Va a comenzar Esa noche interminable De los Vex ¿Vale? Y en mi opinión Tendría que ser Un evento final En vivo En plan Simplemente Pues se hace La noche ¿Vale? O quizás Una cinemática Pero lógicamente Tiene que haber Alguna transición ¿Vale? En fin Ya veremos Ya os informaré ¿Cómo no? En cuanto a Chur ¿Cómo no? Aquí lo tenemos En el hangar De la torre O sea Ya habéis visto El camino entero Pero bueno Si habéis saltado Directamente hasta Esta marca Al tiempo Como veis Está aquí en el hangar Para los que seáis De New Light Y como veis Nos ha traído Palabra Del quemador celeste Sabes En PvP No Y en PvP Hay mejores exóticos Lógicamente Pero es divertido Tenemos Chaleco Wisin A 62 Para Cajador No está mal A 62 Tenemos Máscara del Silente A 63 Está bien No es mi exótico favorito Pero en plan 63 ¿Vale? No está mal Y a Víspera de Radio A 63 También Este no es el mejor exótico Pero os hice un vídeo De hecho Dedicado a este exótico Cuando fue lanzado Con Maldiciónos Dios Iris Porque os permite Bueno de hecho Hay una forma de spamearlo Y puedes tener grietas Ilimitadas Y no solo eso Sino que también Básicamente Recargas más rápido Cuando te rodean Y además Te permite Causarles daño ¿Vale? Con esas grietas de arco Y si lo juntas con otros mods Para sacarte partido A las grietas Y demás Pues bueno Puede ir bastante bien De todos modos Pasando ya al mapa De las pruebas De Osiris Este fin de semana Es Distant Shore A ver tío Déjame un segundo Que me vaya No estoy todavía Del todo acostumbrado A los menús de PC Pero poco a poco Señores Señoras Esta próxima temporada Si voy a pegarle Un gran vicio A temporada Desmiente Y ahí si Ya me acostumbro A la procedencia De todos modos Pasándolo a las pruebas Esta semana Tenemos Distant Shore Vale Déjame que lo busque aquí Aquí lo tenemos Orilla distante Vale Así que este es el mapa De las pruebas de Osiris Este fin de semana Y en cuanto a las pruebas Perdón A las recompensas Aún Si no me equivoco No han sido reveladas De hecho Solo se conoce Que a las Tres victorias Se obtiene El cañón de mano ¿Cómo era? Bueno Cañón de mano De las pruebas de Osiris No recuerdo el nombre Exactamente Pero sí O sea Eso se me ha confirmado Por lo que estoy leyendo Por aquí Así que A las tres victorias El cañón Y el resto de recompensas Las actualizaré Abajo en los comentarios Y en el comentario fijado Para Bueno En la descripción Y en el comentario fijado Para que podáis pasar Ahora en brevas En apenas unos minutos Si es que no está actualizado Para cuando lo suba Para poder comprobar El resto de recompensas Ahora Como os he dicho En vídeos anteriores Esta ceremonia De cláusula De los juegos de guardianes Iba a durar Hasta el 9 de mayo Originalmente Es decir Hasta Creo que el lunes Si no me equivoco No de hecho el domingo Vale Hasta el domingo Así que quizás Ese día pueda ocurrir algo Porque por algún motivo La extendieron hasta el 11 Y hemos tenido Una actualización Que te cagas O sea Creo que demasiado Para preparar Para una actualización Me parece que hacía tiempo Que no teníamos una actualización Así Bueno De una temporada a otra Es normal Que hagan actualizaciones Tan grandes Pero al mismo tiempo Si Bueno Ya veremos Vale Os mantendré Actualizados Sobre Si hay un evento final Sobre si ocurre Cualquier otra cosa Etc Acabo de checar Reddit Y demás Y parece que no ha habido Ningún tipo De De cambio O sea La ceremonia de cláusula Básicamente es el diálogo Que os contará Zabala Cuando lo veáis En la torre Vale Es un breve diálogo Vale Que os explica Que han ganado los cazadores Y demás Y parece que eso es todo Lo que me extraña Es que Hasta el día de hoy Solo ya hemos visto Los fuegos artificiales De los titanes O sea Yo personalmente Me espero más Como mínimo Que actualicen Esos fuegos artificiales Bueno Que revelen La estatua Vale Eso claro Falta que lo revelen Porque habrá algún tipo De estatua O monumento Que nos recuerde Que los cazadores Han sido los ganadores De estos juegos De guardianes 2021 Así que Veremos eso En cuanto Nos lo revele Bungie Supongo Debería haber sido hoy Pero quizás más tarde De todos podemos Os mantendré informados Tanto aquí en Youtube Como en las redes sociales Así que atentos Dicho eso Ahora sí Bendiciones Que tengáis un muy buen Fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y atento ahora A las recompensas de Osiris Que las actualizaré En la descripción En el comentario fijado Y nada más Que tengáis un buen fin Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau